¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te irán tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toca el cielo mientras se está pecando? No nos importa si tenemos dueño, ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pecando? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será. ¿Por qué será, por qué será, por qué será que el amor nos comemos vivos? No, 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 no No, 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 no